Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos hoy con las notas de Jacobo Greenberg, por el que hemos viajado de manera profunda, desde la iluminación, el algoritmo, la atención, lo percibido y lo descrito, el conocimiento de la realidad, los filtros, la psicofisiología, semejantes y opuestos, creación y conocimiento, un sinfín de cosas. Estamos entrando, estoy entrando en una fase ya del estudio de la obra de Jacobo Greenberg, en la cual vamos a tocar casi más prácticas, y son temas como la meditación, técnicas de meditación, y la teoría sintérgica. Hoy quiero compartir con vosotros algunas notas que hacen referencia a ejercicios de meditación. Y con esto nos vamos a recrear un poquito, tomarlo como lo que es, algo que existe, y que podemos usar en cualquier momento dado de nuestros días. Vamos, en lo cotidiano, en un hueco de tiempo, para mañana, por la tarde, en un espacio de tiempo que tengamos libre durante el día. De nuevo, si queréis, sí, y si no queréis, también. También me refiero que no hace falta. Toda técnica que se entienda como una práctica, un descubrir nuevo, en sí es interesante. La combinación de técnicas es libre. Quien nos diga que no, lo que quiere es control. Por eso vamos a revisar una serie de cosas, ejercicios, tipos de meditación y desbloqueos. El tema de hoy tiene que ver con la meditación y algunas maneras de desbloquear. Desbloquear, por ejemplo, articulaciones. Entre la realidad y la percepción, la percepción vivencial de la misma, existen muchos filtros legados por la historia personal y la educación, es decir, por la genética y como el entorno y como nos hemos educado. Durante la vida aprendemos a considerar como existente y objetiva un área de la realidad y desechar muchas otras. Nuestra percepción se limita y más tarde o más temprano se fija, se instala. De hecho, si recordáis, hace unos días hice un video de nuevo acerca de yo dispensa, unas técnicas que hay para desarrollar el cerebro y exactamente habla de esto también. Vemos el mundo y sus acontecimientos como separados por una pantalla más o menos opaca, sin darnos cuenta que ella se interpone entre nosotros y la realidad. Más bien, confundimos la pantalla con la realidad. No podemos observar esa pantalla porque precisamente a través de ella se forman lo que vemos. Esa pantalla es el mito personal o el tema de identidad que nosotros hemos internalizado y que nos hace creer que nosotros somos eso. El grado de transparencia de la pantalla depende de nuestros condicionamientos previos y nuestro pasado. Se inscriben en ella memorias cargadas de emociones y cuando algo de la realidad las activa, reaccionamos proyectando hacia el exterior nuestros propios conflictos, tramas y distorsiones. También, desde el otro lado, nuestras propias alegrías, ilusiones, lo que nos gusta. Funciona de los dos lados. Afecta a los dos lados. Puesto que siempre haremos a través de un filtro y no somos conscientes de su existencia, la realidad que es en sí mismo luminosa, fresca y autorrefulgente, se nos escapa. Los filtros de la percepción no solamente se encuentran asociados a nuestro funcionamiento mental y cerebral, sino se localizan sobre todo incrustados en nuestro cuerpo. Memorias traumáticas, incidentes, se inscriben en diferentes zonas de la superficie de nuestro cuerpo, en nuestros organismos internos, en nuestra musculatura y todos los demás sistemas que forman parte de la estructura corporal. Nuestro principal filtro es el propio cuerpo, puesto que nos identificamos con él y a través de él, creamos la experiencia de lo que queremos ser. Durante los procesos meditativos, las técnicas de meditación, nos volvemos más sensibles para todo lo que acontece, tanto en el exterior como en el interior de nosotros mismos y nos damos cuenta de las relaciones estrechas que existen entre ambos reinos de la realidad. Esto es sí y esto es no. Vosotros me preguntáis, ¿tú recomendarías la meditación? Sí. Sin duda, sí. Por lo menos que la pruebes. Y la pruebes con la cosa en la mente, dentro de la libertad y salir de libertad. En los procesos de explicación qué son las meditaciones, qué es la meditación, los tipos de meditación, a veces tenemos la mala suerte de entrar en un mundo de palabritas, de técnicas, que son explicadas de una manera que yo entiendo que haya rechazo. Porque primero no entendemos nada. Segundo, estamos buscando el por qué. ¿Por qué me va a venir bien? ¿Qué va a pasar? Yo sé que hay gente que la explica re bien o las explica re bien. No conozco mucha gente, no conozco mucha gente que abra el abanico para tocar un montón de tipos de meditación o técnicas. No la conozco. Hay personas que la explican muy bien. La suya, aunque sea solamente la suya, es cierto también eso. También vale. Por eso nosotros hemos de desarrollar la capacidad del sincretismo. Y sí, elegir, probar, investigar, como dice Cris Amurti, poner en práctica. Y yo le haría todo esto desde un lado muy suave, muy suave, muy suave. Porque como entremos ya en el mundo de la meditación, desde la hiperespiritualidad o una atrofia espiritual, de decir ya me voy a encontrar a Dios, o por ejemplo, sin buscar a Dios o lo que sea, me voy a curar mi mente porque esto es bueno para mi biología mental del cerebro. Como entremos así ya, ya estamos llenando el mundo de expectativas. Yo creo que un día voy a hacer un audio vídeo acerca de esto, de cómo lo veo. Porque creo que es importante. Recuerdo un amigo o un conocido que se fue a Granada, un centro budista que hay en España. Y estuve ahí un fin de semana, me lo encontré a la vuelta. Y digo, ¿qué tal, cómo estás, qué me cuentas? Y dice, pues mira, me he estado, me he ido a un centro de Granada budista de meditación tres días. Y bien, 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 bien. Digo, ah, qué bien. Dice, sí, no entiendo nada de lo que me han contado, del prana, no sé qué. Pero bien, bien. Bien. Bueno, pues si no queréis caer en él, eso bien, bien. Y queréis preguntaros. A veces todo es mucho más sencillo que los conceptos. Mucho más sencillo. El mundo interior no son conceptos. Que los utilizamos, los utilizamos. Que aquí hablamos mucho de ellos, hablamos mucho de ellos. Que todo es más sencillo, todo es más sencillo. Ha de ser sencillo. Sobre todo para no caer en cosas del siguiente tipo. El otro día, no recuerdo dónde, bueno, sí que lo recuerdo, pero no le voy a contar dónde, estaba en una mesa, un grupo de gente, y había verduras, había quesos, y había carne. Alguien de esa mesa, al que le tengo mucho cariño, dijo a la otra persona, le he pedido permiso y perdón, atentos, eh, a Yogananda, porque hoy he comido carne. Estas cosas antes a mí, me explotaban en la cabeza. Ya no me explotan en la cabeza, pero sinceramente, lo que quiero decir es, si no queremos llegar a este estado de estulticia nivel galáctico, que, por cierto, yo también he tenido, no con la carne, pero con otras cosas seguro, todos hemos pasado por ahí, seguramente. Si no queremos llegar a esos estados de estulticia. Es importante entrar en libertad, salir en libertad, y por eso os digo que hay miles o montones de técnicas, tomarlas sin que pesen, aplicarlas, no cegaros y no buscar. Dentro de esto, hay gente que puede decir, para que la iluminación sea posible, que nosotros, yo le doy la vuelta, y aquí en ese canal le damos la vuelta, para, yo le llamo esto de la siguiente manera, en lugar de decir, para que la iluminación sea posible, porque estamos tan iluminados, yo lo que digo es, para estar presentes en la conciencia de la quila ahora, diariamente, en todo momento, el cuerpo debe, ellos lo llaman purificarse, yo lo llamo, debe de soltar filtros, quitarse máscaras. Esto es importante, de esta manera que estoy contando esta cosa, para que veáis qué importancia tiene llevar las cosas a la naturalidad, porque si todo el día estamos hablando, cada vez que queremos salir por primera vez a un sitio, y ya te hablan de la iluminación, lo más normal es que te cargas de la risa, y es todo, vamos, y es que sería fantástico, es lo normal, de todas estas cosas, porque ya se entra en un mundo que dices, guapa, hago esto, o me meto un viajecito de xilocibina. Sí, lo digo así de claro, es lo que pienso. Es más divertido entrar en un viajecito de xilocibina, te va a enseñar mucho más, en nada, en nada, en cuatro horas, que entrar así a ciegas en un mundo que dices, ¿y esto qué es? Entonces, la manera de contar las cosas. El cuerpo debe purificarse y sus filtros de realidad aclararse hasta hacerse transparentes. Claro, si te hablan así ya, ya te pones nervioso. Pero si en lugar de eso, ¿qué significa? Purificarse significa, pues ya no comas carne, solo come verduras, come alpiste, leche de soja, o no, no lo sé. Lo que te cuentan es que para reconectarte o entender el aquí y el ahora, tu estado de presencia total en lugar de iluminación, el cuerpo, la persona, la mente, debe de quitarse, empezar a darse cuenta y quitarse filtros, pues es más fácil de entender, ¿no? Y sí, porque de eso se trata la meditación. De esta manera, y antes de empezar a explicar algunas técnicas de meditación de Jacobo, vamos a revisar algunos ejercicios que sirven y que son preparatorios. Si alguien quiere meditar o ya está meditando. De nuevo, yo todo esto lo tomo con una suavidad absoluta. Absoluta. Me quito de la cabeza la palabra iluminado, me quito de la cabeza la palabra gurú, me quito de la cabeza la palabra ángeles, me quito la palabra kundalini, me quito la palabra tercer ojo, me quito la palabra avatar, me lo quito todo. Y cuando hagáis alguna, porque también conozco gente que nunca había meditado y ha hecho una meditación y se ha ido a tomar por saco, pero guay, de los buenos, dicen, bueno, mira las cosas que me pasan. Pues sí, esto pasa. Esto es vital. Porque como empecéis con severidad, como comencemos con severidad, y el absurdo, lo malo es que, o acabes metido en la secta, no entiendas un carajo y salgas corriendo, por lo menos yo lo veo así. Que sirve, sirve. Y que no sirve, no sirve. Así de claro. Desbloqueo de las articulaciones, que es el que vamos a hacer hoy. Esta es una técnica de origen taoísta. Y su uso altamente recomendado lo marca la medicina china. La técnica, perdón, consiste en la realización de un recorrido corporal completo, disminuyendo la rigidez de los movimientos articulatorios y en general aflojando la musculatura, relajándola corporal, desde los ojos hasta los talones y los pies. Para iniciar el desbloqueo de articulaciones, primero el sujeto se pone de pie, nos ponemos de pie. Cerramos los ojos y nos concentramos en el aquí y el ahora sintiendo todo nuestro cuerpo. El aquí y el ahora lo vamos a interpretar. Te pones de pie, cierras los ojos y te das cuenta que estás de pie, donde estés, en el suelo, lo que te rodea, presencia. No estás pensando, estoy aquí, pero tengo que mañana, tengo que dentro de un rato ir al banco, al seguro. no, aquí, reconociendo todo tu cuerpo. Cuando consigas lo anterior, abre los ojos y comienza a ejecutar un giro circular con los ojos sin mover otra parte del cuerpo. El giro comienza siendo en la misma dirección que la amanecías del reloj y después en la contraria. Más tarde, los ojos se mueven horizontalmente de izquierda a derecha y viceversa. Y por último, en un sentido vertical, arriba, abajo, arriba. Por cierto, no sois camaleones. No somos camaleones. Somos personas. No somos camaleones que pueden tener el ojo derecho apuntando arriba y el ojo izquierdo apuntando abajo. No somos camaleones. Tranquilos, no agobiaros. ¿Esto para qué es? ¿Para qué sirve esto? Una única razón. Llevarnos al aquí y a la hora. En el momento que nos ponemos a hacer ese ejercicio, ojo arriba, ojo abajo, circular, así como un camaleón, pero no somos camaleones, no agobiaros, se me va a salir la bola, me voy a caer con un ojo para aquí y un ojo para allá. No va a pasar nada. En el momento que hacemos este ejercicio, como tantos otros, lo que estamos haciendo es llevando la atención o yo diría más, la concentración es como un entretenimiento a la mente, diciéndole estoy aquí en los ojos. Aparte de que ese movimiento ocular también lo recomienden muchos expertos oftalmólogos como ejercicio para favorecer y mejorar la vista. Esto es importante porque esto hay que explicarlo así porque si no te preguntas ¿qué hago yo abriendo los ojos? ¿qué hago yo girando los ojos como un camaleón? ¿me quiero convertir en camaleón de colores? ¿tener una visión 360, 180? No lo sé. Importante. Durante todos los movimientos se sienten los ojos y si existen tensiones en los músculos extraoculares se reconocen y se les trata de relajar aprovechando el movimiento. Es decir, para sentir cosas porque normalmente no haces ese ejercicio no pasa nada. Mueve los ojos. Tranquilo. Después de hacer esto, estos giros oculares hacen lo mismo con el cuello y con toda la cabeza. Estos son ejercicios de relajación pero no son solo de relajación. Son ejercicios para llevarnos al aquí y a la ahora. nada más. No hay nada espiritual aquí. Es la concentración. Igual que cuando tú te vas a leer te coges tu librito te preparas tu lamparita te sientas mires el índice pues es como mirar el índice ¿y qué haces cuando miras el índice? No es de arriba abajo o de abajo arriba. Lo mismo. El giro de la cabeza se hace hacia la derecha y después hacia la izquierda intentando trazar círculos lo más abiertos posible. Por cierto, si tenéis dolores cervicales importante no desnucaros. No desnucaros. No pasa nada. No hay un círculo perfecto que si no lo haces ya no vas a entrar en la meditación. Si te duele la cabeza pues hazlo más cortito. No pasa nada. Más tarde la cabeza se mueve horizontalmente hacia la derecha la izquierda y de nuevo hacia la derecha intentando el máximo de flexión. Se localizan zonas de tensión en el cuello y se les suaviza. Te puedes incluso tocar el cuellecito porque has empezado y nunca lo habías hecho y dices uy, que esto se ha puesto tenso te pasas la manita así te tocas te aprietas la nuca no pasa nada que no pasa nada. No has incumplido una norma del ejército de la meditación que sea que te vaya a condenar ya. Así, lo explico así un poco como para niño porque es que lo veo así. Una vez logrado lo anterior la cabeza se mueve en una dirección vertical hacia arriba y hacia abajo y por último hacia la derecha y la izquierda de nuevo. ahora llega el turno de los hombros lo que estamos haciendo es yendo de abajo hasta los pies por todo el cuerpo así iríamos a los hombros girándolos hacia delante hacia atrás estamos estirando yoga yoga por ejemplo tiene unas técnicas de inicio hacia la meditación que yo las he hecho varias veces que me gusta mucho es divertida es más física un día la tocaremos y hacemos lo mismo con los brazos con la muñeca con los codos de nuevo que estamos haciendo que estamos haciendo estamos reconociéndonos que estamos aquí y es increíble porque está reconociendo que tengo manos que tengo deditos que tengo muñecas que tengo codos que tengo bíceps que tengo un cuello que se mueve unos ojos unas mejillas que si hago así van mis mejillas tengo que dejar de comer donut o lo que tú quieras o no estoy con todo que comer donut porque estoy un poco flaco flaca está reconociendo tu espalda tus glúteos tus piernas tus rodillas tus epilillas tus pies eso es lo que estamos haciendo estamos tomando conciencia de nuestro cuerpo es lo mismo y os pongo un ejemplo cuando te pones a leer porque te gusta mucho leer estás sintiendo tus dedos la textura del libro las páginas las letras el olor que hay en donde estés la luz la luz que te enfoca que enfoca el libro todo todo así puedes abrir el pecho cerrar el pecho hacer giros con la cintura hacer giros con la rodillita masajearte un poquito la rodillita masajearte un poquito los muslos los gemelos todo absolutamente todo ¿qué queréis que os diga? esto es así de natural esto es una técnica que llaman la palabra es como un poco de risa porque no es ninguna técnica de desbloqueo de articulaciones ni más ni menos una técnica de origen taoísta pues vale perfecto una técnica de origen taoísta será que no hay gente en el mundo que hace esto de hace más años que la castaña yo lo he visto en gente más mayor que yo de hace mucho tiempo gente que vive en el campo y sin campo no pienses en el tiempo dedícale lo que te lleve lo que te lleve no pienses en el tiempo te puede llevar 5 minutos 10 minutos lo que te quieras recrear así que amigos esta es la primera la primera formulación que tiene que ver con Jacobo Greenberg y el inicio para conocer en el futuro más tarde la vamos a revisar casi todas las técnicas de meditación donde entraremos ya en otras cosas pero esto es esencial relajo ¿para qué? no tengo conceptos me doy una clase de yoga estoy en mi casa por ejemplo no he querido ir a la clase de yoga o voy a ir a la clase de yoga pues esto es vital esto está hecho para parar la mente para que no haya pensamientos para centrar la atención en realidad es una concentración en nuestro cuerpo aquí y ahora nada más muevo los ojos muevo las orejas la cabecita el cuello los hombros los codos las manos las muñecas el pecho los homoplatos la baja cintura el glúteo la rodilla el muslo la espinilla el gemelo el tobillo la zapatilla el tobillo los pies los deditos de los pies magnífico ya está por favor recordad no somos del circo del sol alguno puede ser no somos un camaleón de los ojos no somos contorsionistas no lo somos muchos no lo somos por lo tanto con calma con calma si te duele no lo hagas con calma básicamente ok os envío un abrazo os dejo con este breve diálogo práctico en el que he metido algunas cosas muchas cosas que no las cuenta así Jacobo Grimberg no se asuste nadie y que diga pero es que Jacobo Grimberg no decía eso no pero es que a mi me da igual lo que diga Jacobo Grimberg yo estoy utilizando lo que cuenta Jacobo Grimberg y lo interpreto entonces tranquilo no ofenderos no poneros nerviosos porque puedo hacerlo igual que tú puedes hacerlo tú, él, ella o lo que quieras puedo hacerlo puedo hablar de Krishnamurti y contar cosas y decir cosas a cosas que cuento de Krishnamurti no pasa nada no poneros nerviosos ¿de dónde sale esa información? pues te la cuento yo y si no pues podéis leer individualmente todos los libros de Krishnamurti que queráis todos los libros de Jacobo Grimberg que queráis y hay muchas cosas de las que cuento más las que añado así que tranquilitos todos no pasa nada mover el cuello movamos el cuello un abrazo grande que tengas un excelente día hasta mañana